Con el fin de recaudar fondos para el equipamiento al refugio de mujeres en situación de violencia, el Instituto Municipal de la Mujer y el Grupo Vértex se unen a un grupo de féminas entusiastas para alisar el primer festival de paellas. La directora del Instituto de la Mujer, Dulce Juárez Romero, explicó que la idea es equipar el área de cocina y por lo menos dos de las cuatro recámaras con las que cuenta el refugio para mujeres maltratadas, en el que se requiere una inversión mínima de 280 mil pesos. Con este evento pretendemos lograr una meta de 75, 80 mil pesos que es lo que nos va a arrojar este evento que nos está apoyando Vértex. Con ese dinero podemos ya equipar por lo menos una parte del refugio y poder empezar a dar el servicio lo más pronto posible. Juárez Romero añadió que se encuentra en proceso la formación de una asociación civil para que sea la encargada de administrar el refugio. Mientras que la directora de comunicación de la compañía constructora Verónica Mungarro Covarrubias informó que el festival, mismo que se realizará cada año, tendrá lugar el jueves 27 del presente a las 20 horas con la participación de 10 paelleros de la localidad en el área de sección Marbella de Puente Real Residencial y el costo del boleto es de 250 pesos por persona. Con imágenes de Cristian Basáñez y edición de Jesús Félix. Para las noticias informó Fernando Navarro.